Forza Horizon 2 Un simulador, uno de los mejores simuladores, hasta hace pocos años fue el simulador con más galardones Y ahora pues tenemos esta llegada de Forza Horizon a Xbox One Con una versión que toma todo lo que aprendimos y todo lo que ponemos en estos juegos tan realistas de simulación De Forza tradicional, pero lo lleva a un lugar bien interesante donde es un mundo abierto Donde puedes tomar carreras a tu gusto, a través de festivales musicales, a través de retos especiales Entonces lo hace mucho más atractivo Si te gustan los coches, pero a lo mejor no eres un experto O no eres los que les gustan solo las pistas y planear tu coche Si no que te gusta también como la parte de aventura y campañas y retos Pues Forza Horizon es ideal porque combina justo la capacidad gráfica y el realismo de un simulador Pero te lo pone en un ambiente mucho más ameno, más divertido Hay algo que me llamó a mi la atención de este Forza y principalmente de los juegos de Microsoft últimamente La banda sonora está increíble Si ¿Cuál ha sido la importancia que le ha dado en esta ocasión Microsoft al tener que crear Forza Y con estas estaciones de radio que son muy particulares porque tienen muchos éxitos Tanto noventeros, ochenteros y algunos muy recientes Si, la idea es para nosotros desde que nació el concepto de Forza Horizon Era algo donde veíamos esa relación que hay entre la gente que le gustan los autos y la música Hay muchos festivales en todo el mundo donde se unen esas dos cosas Donde hay grupos, tocan grupos en vivo, hay eventos, conciertos Y al mismo tiempo se hacen cosas con coches, no carreras Y para nosotros parte de la experiencia de Forza Horizon Es que exista una muy buena interacción, una muy buena selección de música Que puedas cambiarlo, que esté cambiando constantemente el contenido de la música Porque es lo que te acompaña cuando estás manejando de verdad No tienes a una persona, no pusimos una persona animada que te esté acompañando y platicando en tu camino Pero así como en tu auto en la ciudad, te acompaña el radio dentro de todas tus carreras ¿Cuál consideras que son las dos características principales de Forza Horizon 2? Mira, yo creo que el hecho de que sea un mundo abierto Es decir, de que te puedas salir de las pistas en lugares increíbles Y que visualmente sea tan atractivo Yo creo que es algo muy característico Porque rompes las reglas de estar en una pista Y creo que el otro también es esta interacción que puedes tener contra otras personas El jugar en varios sentidos Uno es con los Drive Attacks, con la tecnología de Drive Attacks Acabas corriendo tú contra... No son simulaciones sin vida, llamémosle así Sino que más bien son simulaciones de cómo corren personas reales Tus amigos o desconocidos Pero cómo corren ellos, así es cómo corren los autos contra los que corres tú Y la otra, la facilidad que va a haber ahora de que si tú estás jugando y tienes abierto tu juego Es decir, cualquiera te puede encontrar No tienes que irte a un lobby y ponerte de acuerdo y escoger algo con tus amigos Sino que simplemente tu amigo va a aparecer en la pista junto a ti Y van a poder correr juntos O hacer campañas O hacer retos juntos De una manera súper transparente Y sabemos que la comunidad de Forza es de las más importantes para nosotros De las que más interactúan Y que hacen unas cosas increíbles Desde los diseños de coches hasta cómo arman estas carreras Entonces yo, en resumen te diría Tanto esta parte visual y de mundo abierto Como la parte de comunidad Perfecto, pues no sé si quieres invitar precisamente a toda esa comunidad de Forza Que es bastante, es muy amplia Por supuesto aquí en México somos bastante fans Entonces no sé si quieres invitarlos a que prueben Ya próximamente ya Forza Horizon Sí, claro Sean fans o no de Forza Si son fans de Forza lo van a disfrutar muchísimo Si no son fans de Forza Denle una probada Hay un demo de hecho disponible en Xbox One Si el demo no les gusta Créanme que tienen un corazón de piedra o no les gustan los coches Es un demo que de veras demuestra Y te da una idea del espíritu del juego Que es divertido Que tiene buena música Y que si te gustan los coches Lo vas a disfrutar mucho Gracias por veras Gracias por ver el video